Estamos ante una situación un tanto inverosímil en la nueva sala de Dragon Ball Super. Son pequeños detallitos, pero que a veces mi talk hace que me fije en ellos y que me chirríen bastante. Y es el hecho de ver a Mai en el instituto. O sea, ¿por qué va al instituto? Porque os recuerdo que Mai, Pilaf y Sue tienen bastantes años y rondan en torno a los 50. Lo único que por un deseo que pidieron al dragón Shenlong, rejuvenecieron físicamente, pero mentalmente no. Entonces, ¿por qué una mujer de unos 50 años, ya muy inteligente, va al instituto? Y bueno, podríamos pensar que quizás es por guardar las apariencias, pero... Pilaf y Sue, que tienen ahora mismo su misma edad, ¿por qué no van al instituto? O no sé, quizás van a un instituto distinto y no nos lo dicen. Sea como sea, es un detalle pequeño, pero a mí me chirría. ¿Y a vosotros?